Bienvenidos a otro capítulo más de Papamanitas. Hoy vamos a hacer un foco de iluminación casero. Bueno, esto es un reto que me lanzó Pedro J. Ruiz. Y en fin, aquí tenemos los materiales para hacer el foco. Vamos allá. Lo primero, vamos a cortar esta tabla porque nos va a servir de pie de toda la estructura. Entonces la vamos a hacer en forma de X, tal que de esta manera. ¿Veis? Así. Ahora vamos a cortar otra tablita para ir haciendo todos los trozos que nos hacen falta para hacer la estructura. Ahora, aquí ya tenemos todos los materiales en madera que nos hacen falta para hacer la estructura. Así que vamos a lijarlas y una vez están lijadas, vamos a barrizarlas. Le vamos a dar un tono así marrón, pues porque me gusta. Es lo mío. Cuando se me acabe el bote de marrón, a lo mejor pues cambio de color, pero de momento, pues marrón todo. Venga. Ahora vamos a empezar a unir todas las piezas. Cogemos los tornillos y los atornillaremos a las piezas para que nos quede la forma de X que hemos dicho al principio. Ahora vamos a coger uno de los tocones y lo vamos a atornillar a la tabla más larga que tenemos. Recordad que hemos cortado una antes, ¿vale? Pues esta es una que está entera y la otra que está corta. Ya hemos atornillado todo, ahora vamos a coger el tocon, ¿veis? Me da entre una escuadra y lo hemos unido a la tabla. Y los tocones estos, a su vez, están atornillados por debajo a las tablas que hace de pie. Así se queda todo hecho un bloque y no se nos va a caer el foco ni nada. Estará bien cogidito al suelo, vaya. ¿Veis? Ahí. Así. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la tabla grande, le vamos a hacer un agujero en el centro. Tal que de esta manera. Así, ¿veis? Y la tabla que hemos recortado antes, pues vamos a coger y le vamos a hacer un agujero cada 10 centímetros. Porque esta tabla nos va a ayudar a que pongamos poner el foco a la altura que nosotros queramos. Entonces, por eso hacemos agujeros cada 10 centímetros, que de esta manera, ¿veis? Aquí ya están hechos. Ahora, el siguiente paso, se va a coger y unir esa tabla con la otra. Cogemos este tornillo, que antes hemos puesto una arandela, lo pasamos por el agujero y a su vez por el otro agujero. Los agujeros, que sean los más justitos posibles, así nos bailará y vendrá mejor. Así que ponemos a la arandela, cogemos, le ponemos la palomilla y apretamos. ¿Veis? Ya tendríamos aquí una de las baterichas. Ahora vamos a lo que va a ser el foco en sí, que es una caja de cartón. Lo primero que vamos a hacer es cortar las solapas estas porque nos sobran. Una vez está cortada, dependiendo del tamaño de la lámpara, pues habrá que cortar un trozo de caja o no. Para que sea, pues un trozo por delante. Ahora lo que vamos a hacer es marcar donde va a ir el portalámparas. Para así hacerle un agujero y que quede bien. ¿Vale? Con el cúter. Esto como es cartón, pues nada, con el cúter se hace fácil. Ahí. Hasta que esto que entre perfectamente. Bueno, ahora ya hemos hecho todo esto, pues vamos a coger esta pieza, porque cuando hemos unido la caja, ¿veis? Se nos ha quedado un trozo que no encobadrado. Entonces con esta pieza que hemos hecho, se queda todo liso para el siguiente paso. Que es coger y empezar a echar cola por toda la caja. Cogeremos esta cola de carpintero mismo, que pega perfectamente y la escamparemos por toda la caja. Y luego con la brocha, pues cogeremos y las partiremos más aún. Y ya es cuando pasamos al paso último. Que es coger el papel de aluminio y pegarlo a la caja. Así, con cuidadito. No importa si se arruga, ¿vale? No pasa nada. Si se queda hecho un burruño, pues sí, no importa. Pero vais con cuidadito, poco a poco, hasta que la hagáis todo. Otra de las cosas que tenemos que hacer es un agujero en un lateral de la caja. Porque ahí es donde pondremos el tornillo que hará de unión entre la caja y la tabla. Entonces tenemos que hacerle un agujero. Así, ¿veis? Perfecto. Aquí ya hemos puesto el papel de aluminio por toda la caja. Entonces, si vemos que hay uniones que no han quedado bien, con este papel se queda bien pegadito. Bueno, ya lo tenemos acabado. Ahora vamos a hacer los agujeros para poner el portal. Ahí con cuidadito lo pujemos y lo ponemos. ¿Veis? Enroscamos y listo. Así. Ahora solamente nos faltará poner el tornillo también. Este, que va aquí en este lado. ¿Vale? Le pondremos la arandela, tornillo y para de afuera. Así. Eso es. ¿Veis? Así nos quedará tal que de esta manera. Como hemos plateado, pues se disimula muy bien. Bueno, ahora pasaremos a la conexión. Yo en mi caso le voy a poner un interruptor porque queda manaseado. Y aquí ya tendríamos acabado todo. ¿Vale? Os voy a hacer una demostración de las múltiples posibilidades que tiene este proyector. Uf, la barba. De verdad. Que manera de hablar. En este capítulo, no es que se me haya sacado la boca. Es que me sudaba la lengua. Pero bueno. Todo sea porque quede bien bonito. En fin. ¿Veis? Pues subirlo, bajarlo, inclinarlo. Aquí ahora veréis. Lo voy a coger y voy a bajarlo. Y antes la caja la he puesto hacia abajo. Pues en este voy a coger y voy a poner la caja hacia arriba. Veréis. Es fácil. No necesita mucho misterio. Fácil de hacer y fácil de usar. Tengo que deciros también que he utilizado una bombilla LED de 9W. Entonces ahora en el último tramo os voy a hacer una demostración de lo que ilumina. Y veréis que la verdad es que hace mucha luz. Bueno. Aquí me veis. Pues ahora apago y no me veis. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Recordad si os gustó. Darle a comentar. Like. Suscribirse. Y compartir. Y ahora me voy a velocidad surda por el siguiente capítulo.